Gracias Mabel, hola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. Las fechas especiales para muchos son de festividad, pero los que han decidido emprender pueden aprovecharlas a su favor. Fechas como el mes de la cometa en Colombia, Halloween, amor y amistad, día de la madre, día del padre, influyen en la economía. Y si tienes un emprendimiento, estas fechas son un momento oportuno para ti. No solo podrás generar ingresos adicionales al utilizar las estrategias adecuadas, sino que también posicionarás más tu marca. Algunas de las ideas que puedes comenzar a gestionar son las siguientes. Primero, disfraza tus redes y pon toda la temática relacionada a esta festividad. Si algo aprendimos de la pandemia fue la importancia de que las empresas tengan presencia digital. Así que te aconsejo que te pongas creativo y decores tus redes sociales de acuerdo a la temática. De hecho, en el caso de que tú ofrezcas un servicio, podrías armar paquetes con descuentos especiales. Otra estrategia de venta que puedes poner en marcha es animar a comprar a tus clientes con descuentos. Vale la pena aclarar que es muy importante que hagas cuentas y hasta qué nivel puede tu emprendimiento ofrecer estos descuentos, ya que depende en qué fase estés. No será la misma oferta si estás iniciando o si llevas un buen transcurso con tu emprendimiento. Cabe resaltar que se vale utilizar al máximo la creatividad, desde diseños exclusivos según sea la fecha, hasta alianzas estratégicas con otros emprendimientos. Es importante que a la hora de escoger vincularte con otra empresa sea del mismo sector, para que el tipo de cliente sea similar en ambas marcas. Y esta fusión la puedas apoyar con estrategias de marketing, publicidad, entre otras cosas, que te lleven a ver un flujo de ventas más elevado. Para ampliar esta información nos acompaña Carlos Andrés Arango, especialista en marketing y publicidad. Estos son los tips para sacarle el mayor provecho a estas fechas especiales. Primero que todo, acceder a nuestras herramientas tecnológicas, tales como celulares, dispositivos electrónicos, tablets, computadores. A través de ellas podemos descargar aplicaciones como mejoras de sonido, mejoras de video, editores de fotografía. Y pues muy importante, el hecho de las redes sociales, descargar redes sociales, eso nos ayuda a impactar mucho en las ventas. Instagram y Facebook son dos plataformas totalmente gratuitas que nos ayudan a generar un impacto en ventas totalmente grandísimo. Segundo que todo, definir nuestro grupo objetivo. A través de definir ese mercado o ese nicho al que queremos llegar, sabemos si ese producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo a través de nuestro emprendimiento va a llegar a las personas que nosotros queremos llegar. Si de verdad van a comprar nuestros productos, si la gente está buscando eso en este momento. Y tercero que todo, y no menos importante, generar promociones. Para las diferentes fechas especiales la gente siempre busca promociones. ¿Dónde puedo encontrar eso que estoy buscando acá, pero un mejor precio o una mejor calidad? A través de la mejora de precios y de la competencia en promociones, también vamos a tener un gran impacto en ventas. Por último, vale la pena resaltar la importancia de organizar las estrategias con antelación. Investiga en las fechas conmemorativas y organiza un cronograma. Los resultados permitirán aumentar el índice de ventas y el posicionamiento de la marca, llevándote a crecer financieramente. Por tal motivo, conoce también tu emprendimiento, que las finanzas sean un tema que puedas manejar de forma creativa y efectiva. Hasta aquí esta información. Se despide Karen Suárez y nos vemos a la próxima.